De la siguiente ecuación lineal encontrar su pendiente, ángulo de inclinación, valor de la ordenada y su gráfica. Así que aquí encontramos una ecuación lineal en su forma general, ya que está igualada a cero, entonces hay que despejar primero y, es lo que se recomienda. Así que como el término de x es positivo, se recomienda mandar el término que tiene la variable y hacia el otro lado de la ecuación. Entonces si aquí está "-2y", vamos a poner "-2y", y para poder conservar la igualdad también lo aplicamos del otro lado de la ecuación. Del lado izquierdo se cancela y queda únicamente el término "-3x", "-6", y cero más 2y queda 2y. Ahora este 2 que está multiplicando, para poderlo cancelar se divide en ambos lados de la ecuación entre 2, o sea cada término también, aquí se hace un 1, y aquí se hace un 3, y aquí lo dejamos en forma de fracción, 3 medios positivo de x igual a y, que volteando los dos lados quedaría entonces y es igual a 3 medios positivo de x menos 3. Esa sería la forma ordinaria de una ecuación de recta. Y aquí se puede apreciar comparándola con su forma general, que es y igual a mx más b. ¿Cuánto vale cada término? En este caso se puede apreciar por comparación, aquí está la x, la x, así que el número que multiplica la x es la pendiente. Entonces por comparación, la pendiente es igual a 3 medios y por comparación, la ordenada vale "-3", aunque aquí dice más, entonces aquí dice menos, significa que la ordenada vale "-3", ya llevamos dos incisos de lo que nos pedían. Para obtener el ángulo de inclinación recordemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, así que ya podemos relacionar aquí el valor que tenemos de la tangente que es 3 medios positivo y aquí tenemos la tangente del ángulo. Para cancelar la función tangente hay que aplicar la operación inversa que es el arco tangente o de manera corta se dice tangente inversa, entonces de todo esto y lo aplicamos también acá, entonces tangente inversa. En el lado derecho se cancelan las funciones y queda únicamente el valor del ángulo de inclinación y aplicando esta función con la calculadora, observando, más bien verificando que estén grados sexagesimales, se va a obtener un ángulo de 56.309 aproximadamente, ¿no?, que sería el valor del ángulo de la recta. Para obtener la gráfica de una ecuación lineal se necesitan como mínimo dos puntos, ya que va a ser una línea recta. Por un punto pueden pasar varias líneas, pero por dos nada más va a ser una. En ocasiones siempre se buscan los puntos donde corta la recta a cada eje, es decir, cuando x vale cero y cuando y vale cero, por decir un ejemplo, pero no necesariamente, aunque tengamos estos puntos y los unamos va a ser la recta y aunque hubiéramos escogido otros diferentes que no estuvieran en los ejes, por ejemplo uno que esté por acá afuera y uno que esté aquí, al unirlos va a seguir siendo la misma recta. Y aunque hubiéramos escogido otro por acá, también al unirlos en la misma recta, entonces no necesariamente siempre tienen que ser los de los ejes. Por lo tanto, escogiendo dos valores para x aleatoriamente, el más fácil que recomiendo es x igual a cero, ese sí, y ese va a ser de un eje, casualmente. Y el otro valor de x, el que se desee, no importa, vamos a suponer uno facilito, un dos. Así que sustituyendo, aquí sería tres medios por cero, menos tres, cero por cualquier número es cero, entonces nada más queda el menos tres, salió menos tres. Ahora, cuánto sale si x vale menos dos, le ponemos menos dos, bueno dos, perdón, entonces tres por dos, seis, seis entre dos, da tres, y le quitamos tres, va a dar cero casualmente. Bueno, me dio cero, casualmente dio los cero y cero, pero podemos escoger otro valor, es más, voy a escoger otro de adrede, voy a escoger el tres, por ejemplo. El tres, entonces saldría tres medios, que multiplica al tres, menos tres, es tres por tres, nueve medios, y nueve medios es cuatro punto cinco, menos tres, es uno punto cinco, entonces me queda uno punto cinco positivo. Ok, no importa los valores de x que quiera poner, ahora con estos voy a formar unas parejas, tres, que sería la pareja cero coma menos tres, y la pareja tres coma uno punto cinco, que hay que ubicarlas en el plano cartesiano, en este caso sería cero en x, y menos tres, uno, dos, tres, aquí va a estar un punto, y el otro está en uno, dos, tres, y altura uno, dos, aquí a la mitad. Ok, donde se intersectan estos dos, ahí está el otro punto, nada más hay que unirlos, que más o menos así sería. Y esa sería la gráfica de la ecuación lineal.